Reflexión del Evangelio Gloria a ti, Señor Jesús En este Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, del verso 30 al 34 Se nos hace un recuento de la vida de Jesús y los suyos, sus discípulos Él los ha mandado a la misión Lo propio es que quienes conocen a Jesús, se acerquen a Él, se abran a su amor Aprendan a relacionarse con Él, reciban de Él la revelación del amor de Dios Amor misericordioso, compasivo, que nos acoge a todos, que nos perdona, que nos transforma Que tengamos la experiencia en Él, de la humildad, de la generosidad, de la entrega, del sacrificio Para que sepamos amar como Él Jesús envía a los discípulos Y estamos al otro lado del envío Los discípulos salen y el envío es este Ir a encontrarse con todos En el encuentro de las personas con el discípulo o con los discípulos Lo que se busca es que se encuentren no solo con los discípulos Sino a través de la puerta del discípulo las personas puedan encontrar el amor de Dios Puedan ser acogidos por la bondad, por la ternura, por la salvación de Dios Pues bueno, los discípulos regresan al encuentro con Jesús Ya han estado en la misión y ahora vienen a darle cuenta a Jesús de lo que han hecho, de lo que han dicho Ponen en conocimiento del Señor su tarea, su misión Bellísimo para tenerlo en cuenta nosotros que somos misioneros de Jesús Que no solamente seamos obedientes para ir Sino que al regreso de la misión Siempre nos encontremos con Jesús Para decirle lo que hemos hecho Y Jesús se descubre con ellos cansado No les queda tiempo ni para comer Y les dice vámonos a descansar Se montan en la barca y se van Pero la gente que los ve, los sigue por la costa Y cuando ellos llegan a donde iban a descansar Se encuentran con que hay una multitud de gente que los necesita Ahí habría sido posible que Jesús hubiera dicho Bueno, no, 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 la gente ya está molestando mucho Dígales que se vayan porque no vamos a trabajar Estamos de descanso Es puente festivo Yo no trabajo Mis discípulos tampoco No, no, dice el texto del Evangelio Que Jesús sintió lástima En el Evangelio Cuando se habla de lástima Se habla más bien de compasión Jesús sufre por ellos Jesús quiere Enseñarles a ellos también Por eso se pone a enseñarles con calma A pesar del cansancio A pesar de la fatiga De tanto trabajo De tanta brega Él Se separa de esa realidad Y se dedica otra vez A la misión Jesús misionero Y los discípulos misioneros de Jesús No conocen el cansancio Tienen que estar siempre disponibles Para acoger a los hermanos Para enseñarles a los hermanos Dice el Evangelio de Marcos Que Jesús se puso A enseñarles muchas cosas ¿Qué enseña Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Cómo nos ama hasta crearnos? ¿Cómo nos ama hasta querer salir Al encuentro nuestro A través de su Hijo? ¿Cómo quiere encontrarnos En todas las condiciones de la vida? También en la oscuridad En el pecado En el dolor En la enfermedad En el sufrimiento En la tristeza En las más terribles circunstancias De la vida Ahí quiere el Señor Encontrarnos A través de Jesús Y de sus discípulos Enseñarles muchas cosas Es enseñarles del amor de Dios De su humilde actitud Ante nosotros De la capacidad de Él De acogernos De perdonarnos De sanarnos De transformarnos De hacernos dar el paso De la muerte a la vida Unidos a Cristo Que dio el paso de la Pascua Así también nosotros Damos el paso De la muerte a la vida Y ese misterio de amor Que es la Pascua Se vive cada día de la vida No es un asunto Que se vive al final de la vida Sino que Se empieza a vivir en el bautismo Y después En lo ordinario de la vida Las personas que somos discípulos Debemos vivir dando el paso De la muerte del egoísmo A la vida de la generosidad De la muerte de la soberbia A la vida de la humildad De la muerte de la tristeza A la vida de la alegría De la muerte de la mentira A la vida de la verdad Es decir Vivir dando el paso De la muerte a la vida Es lo que Jesús revela Cómo hemos de vivir Para que seamos agradables a Dios Cómo hemos de vivir Para que podamos Caminar el camino de la salvación Cómo quiere Él transformarnos En discípulos suyos Para que podamos después Ir con los otros discípulos Ir con Jesús A contarle a todo el mundo A enseñarle a todo el mundo La hermosura del evangelio De la salvación Mis hermanos muy amados Hoy es un día Especial para que nosotros Demos gracias al Señor Porque a nosotros Nos ha hecho sus discípulos Es un día para pedirle a Él Y a María Nuestra Señora Que es desde el primer momento Misionera del amor de Dios Acoge María en el corazón El amor de Dios En ella el Hijo de Dios El amor del Padre Toma carne Y de ella nace Se hace presente entre nosotros María llena del Espíritu Santo Lleva a Jesús a todos Empezando por su prima Isabel Va a las montañas Y Isabel relata después La experiencia de haberse encontrado Con Jesús en el seno de María Pues bien Todos felices Todos alegres Tenemos que ser conscientes De ser discípulos de Jesús Tenemos que contarle a Él Lo que hemos hecho ¿Qué he hecho yo como discípulo de Jesús? Hay que tenerlo claro en la conciencia Para decírselo en la oración Señor mira gracias Gracias porque a través mía A través mío Pude Pudiste Llegar a esta familia En donde había división En donde había odio Y yo puse un granito de arena Allá en tu nombre Para que hubiera paz y amor Hay que contarle al Señor Lo que hacemos en la misión De discípulos Pues bien Ahora con María Contémosle al Señor Todo lo que Él nos ha concedido A ser Como discípulos suyos Pidámosle fuerza Para que a pesar de los cansancios De las debilidades De los dolores Nosotros no renunciemos nunca A ser verdaderos discípulos de Jesús Digámosle con María Y a través de María Pidámosle a Él La capacidad de ser Verdaderos discípulos misioneros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y la bendición De Dios misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Felicidades Reflexión del Evangelio